Sarasota Computer Services International Somos una tienda online, que vendemos equipos de computación, para la comunidad hispana de los Estados Unidos. Visítanos en nuestro sitio web, haciendo clic en el link, que está en la descripción del video. Nosotros somos Sarasota Computer Services International. Su solución total en computación. Gracias por ver el video.